¿Qué es la protección de datos personales? En un entorno que nos obliga a estar a la par con lo que está pasando a nivel mundial El aseguramiento de los pagos, todo lo que tú quieras hacer en internet Y que requiere un momento de poner un número de tarjeta de crédito Va a tener un riesgo asociado a la información personal Y por último, que podamos asegurar la automaticidad de los dispositivos que estén conectados Con esta tendencia también del internet de las cosas Cada vez más tenemos dispositivos interconectados Y esa es otra de las áreas en las que Tales está invirtiendo mucho Con el momento de poder proteger todo el intercambio de información Es una realidad, la industria lo está viendo Miles de profesionales alrededor del mundo que hacen las nuevas opciones que hacen ustedes Están viendo que en los próximos años Las inversiones y un monto fuerte de las inversiones Van a estar alrededor de las tecnologías Que nos permitan implementar estas estrategias de transformación digital Para estar a la par con los competidores Como les decía, la nube es uno de los habitadores más importantes Y es uno de los que más riesgos trae Hay muchas cosas cuando vemos que es una tendencia a nivel mundial La banca, que es una entidad tan regulada y que era tan reservosa de eso Se está volcando a la nube Están subiendo cargas productivas, cargas no productivas Y viene la preocupación, ¿no? ¿Dónde quedan mis datos en la nube? ¿Cómo? Cuando yo necesito trabajar con múltiples proveedores ¿Cómo están mis temas de movilidad? ¿Qué pasa cuando yo cancelo un contrato con alguien de la nube? ¿Qué pasa si recibo una notificación de que en AOL Después hay una brecha de seguridad en este momento? ¿Qué puedo hacer yo con eso para garantizar La propiedad y la protección de los datos que estoy poniendo allá? ¿Y cómo puedo justificar ante las áreas de auditoría y de seguridad de la compañía Que puedo moverme con la tranquilidad Que los datos van a estar protegidos Que en el momento en que yo cambie de un proveedor a otro Puedo distribuir los datos digitalmente Que en el momento en que yo quiera mover cargas de un lado a otro Lo puedo hacer porque tengo el control del cifrado O tengo el control de ventas Irse a la nube Sin la implementación de una estrategia de protección de datos Como dice el título Es como tirarse por un año con los dos de trabajo Es como ir del chip Cada año tal vez desarrolla un análisis de amenazas Consultamos miles de profesionales alrededor del mundo Esta es una par de estadísticas que queríamos compartirle Ya en el último reporte Uno de los resultados es que el 94% de estas compañías Ya están utilizando tecnologías de transformación digital Que están consumiendo datos En simple, ¿no? Nube, Big Data, en el tema de las cosas Contenedores Blockchain, Pago Móviles Entre el 42 y el 50% Están utilizando modelos tipo SAS Alrededor del 50% utilizan modelos tipo PASS La gente está tomando mucha ventaja De la información y la inteligencia Que pueden sacar De lo que es Big Data El IoT Y el trabajo Como pago móvil Todo lo que montamos Y todo lo que las compañías de la gente Están desarrollando Sigue alrededor De que tú puedas consumir bien Y que en un momento Dado pagues por ello Porque eso es que De eso es que De eso es que hay en las compañías Entonces Esto es una realidad Y a partir de eso Tales ha desarrollado una estrategia Como les decía Vamos a compartirles Enfocarnos ahorita En el caso del uso Que es cómo Proteger los datos en la luna Los que ya pasaron por el boom Pudieron ver En el atachí Que le entregamos Que no es solo ese caso Desarrollamos múltiples casos de uso No solamente la protección De llaves y el cifrado en la luna Pero también múltiples Múltiples casos más Donde podemos Implementar la protección de datos Y llevar la protección del dato Lo más cercano al dato Garantizando también Que una vez que tengo el dato protegido El que lo vaya a consumir Lo consuma La mayor parte del tiempo Cifrado Y que solamente la persona Que tiene el derecho Puede ver el dato Ahora le va a pasar El micrófono a Andrés Parra Desde nuestro arquitecto De soluciones Vamos a seguir haciendo preguntas En serio Muy atentos a la presentación Buenas tardes a todos ¿Cómo están? Yo les voy a hablar un poco De la seguridad de la nube Que hace Que cambia Con la nube ¿Verdad? Porque El irse a la nube Ya hoy en día No es algo Que queramos hacer Sino algo que nos obliga El mercado a hacer Porque cada día más Los clientes exigen más Y para poder mantenernos Como competidores En el mercado Tenemos que irnos a la nube Nuestros competidores Lo están haciendo Y por eso Nos hemos forzado A hacerlo Cuando nos movemos A la nube Las preocupaciones Cambian ¿Verdad? Tenemos que ver ¿Cuáles son las preocupaciones Más graves Cuando hacemos esta migración? La primera de todas Y la más importante Es la seguridad De que Si el proveedor De la nube Fallara En proteger Mis datos O la disponibilidad De ellos La segunda más alta Serían Los breaches De seguridad O los ataques A ese proveedor Y la tercera Es que Si tú fueras Los SLA De los proveedores De nubes Ninguno De esos SLA Te menciona Nada De la protección De tus datos O de la garantía De la protección De esos datos Sino más que todo De ese servicio No hablan específicamente De el dato Entonces Cuando nos movemos A las nubes ¿Qué también cambia? Cambia el enfoque De quién nos tenemos Que proteger Hace años atrás Cuando no hablábamos De la nube Teníamos que protegernos Más que todo De el administrador De los sistemas De los ataques Internos De nuestra propia Organización Pero cuando ya Nos vamos a las nubes Ya Ni los Equipos Perimetrales Funcionan Porque no puedes Poner un fag Por la vez En las nubes Entonces ¿De qué nos tenemos Que proteger? De los cibercriminales De los ciberterroristas Y de los activistas Que son Últimamente Son los que tienen No No tienen Un interés En En verdad El valor de esa data Sino El valor que te da A ti esa data Y el poder Exponer esa data En el mercado Pero entonces Si tú ves Todos los diferentes Modelos de nube Que podemos tener Tanto On-premise Que no es nube Pero on-premise IaaS PaaS Y SaaS En cada uno de ellos Si tú te das cuenta En la Data Classification La responsabilidad Del dato Siempre Es de ustedes No importa Si estás en Premisa O estás en La nube Ok Y estamos viendo Que el mercado Está prácticamente Utilizando 68.6% Está utilizando SaaS 17.8% IaaS Y el 13.6% Está utilizando PaaS Y muchos de ellos Están utilizando Más de uno A la vez Entonces Si la responsabilidad Del dato Es de ustedes ¿Qué están haciendo Ustedes hoy en día Para protegerlo? Esta vez Tiene una Plataforma El cual se llama Polmetric El cual gira Todo alrededor De un DCM El DCM Puede ser una Máquina virtual O puede ser una Máquina física Pero él te permite Atacar múltiples casos De uso De una sola Plataforma Como por ejemplo El de Transparent Encryption Que es el caso Número uno Llamado VTE Porque permite Hacer el cifrado Sin En la capa De file system Y es totalmente Transparente Para la aplicación Es básicamente Como pasar un switcher Y ya nuestra data Está protegida Luego tenemos Application encryption Que nos llevamos El cifrado Al nivel De la capa De aplicación Tokenización Y enmascaramiento De datos Enterprise Key management Que básicamente Si tenemos Una hora Con una MSQL Con TD Podemos generar Y administrar Esa llave Desde el propio DSM Y Cloud Key Management El cual Es el que nos permite El manejo De las llaves En la nube Sea en cualquiera De las nubes Que estemos Sea AWS Azure Salesforce O la nube De IBM Cloud También podemos Llevarnos Estas soluciones A las nubes Privadas Como en el caso De Perú Entre Una Una grande Es telefónica Ok Y seguridad En contenedores Multi cloud security Big data Control de acceso Y el privilegio De los datos Entonces BYOE Quien me puede decir Cuál es el significado De BYOE ¿Cuál es la ventaja De BYOE Yo me estoy llevando El motor Descifrado A la nube Yo no le estoy entregando Mis llaves Al proveedor Esto quiere decir Que me puedo Proteger de una sopina Esto es muy importante Cuando nos estamos Tratando De proteger Bajo la ley De la residencia De los datos Porque sabemos Que la nube No se encuentra En Perú La nube Se encuentra O en Brasil O se encuentra En los Estados Unidos Y donde se encuentre El dato Aplican esas leyes A donde esté El dato Residiendo Entonces Para que yo pueda Aplicar residencia De los datos Yo tengo que ser El dueño Del motor Descifrado Y esto es algo Que podemos hacer Con Bring Your Own Encryption No solamente Llevamos el motor Descifrado Sino que podemos hacer Cumplir con FIP 140-2 Nivel 1, 2 o 3 Para poder Proteger esos datos Tenemos Podemos hacer Políticas Granulares De acceso Todo De una manera Centralizada LDT Que significa Live Data Transformation En el mercado En cual tenemos Una patente Y somos los únicos Que lo podemos hacer Hoy en día Que es poder Cifrar los datos En caliente Y si quiero Si tengo un ente Regulador Que me pide Que tengo que Rotar esa llave Cambiar esa llave Cada 6 meses O al año Lo podemos hacer De manera automatizada Con los datos En caliente Sin tener que crear Estas ventanas De mantenimiento Que requerimos A veces Para poder Transformarlo O cifrar Pentabytes Fácil de utilizar Nos permite Portabilidad Por ejemplo Si yo me estoy Llegar Bring me on In Cription En máquinas Virtuales Se encuentran En Amazon Me las puedo Llegar a Azure Sin ningún problema Si yo fuera A generar Una llave Nativa Con el proveedor Nativo De la nube Básicamente Estoy atado De manos Con ese proveedor Pero con nuestra Solución No es el caso Entonces Como sabemos Todas las proveedores De nube Ofrecen una solución Nativa De cifrar Ok Que es controlada Por ellos Puede que nosotros Les denemos la llave O que ellos Generen la llave Pero básicamente Nos permite Solamente Hacer cifrado Más nada Cuando nosotros Hablamos de Bring me on In Cription Es una capa Adicional Encima De la nube No tenemos Que tener El cifrado Nativo De ellos Pero con esta capa Podemos dar Control de acceso De granular O control de acceso Al usuario privilegiado Proteger Files Volúmenes O bases de datos Llevarnos los datos De una nube A otra Con seguridad Cifrado Nivel de aplicación Y tokenización Y todo esto La idea Transformation Contenedores Como les mostré Anteriormente Y Security Intelligence El cual Me olvidé De mencionarles Que es que Nuestra plataforma Centralizada Permite Conectarse Con un equipo 100 Por ejemplo Un Axile Un Splunk Y podemos tener Toda la información De cómo Se han accesado Los datos Y todo eso En estos Sintemas Cielo Bring BYOK ¿Qué significa BYOK? Bring your own key Bring your own key Muy bien ¿Y CCKM? Ah, ok Cypher Trust Cloud T-Manager Ok Cypher Trust Cloud T-Manager ¿Qué es? Es una de nuestras Soluciones Más En el mercado Más enfocadas A lo que es La nube Esta nos permite Desde una sola Pantalla Poder administrar Todas mis llaves Que se encuentran En AWS En Azure O Salesforce De una manera Centralizada Si hoy en día Ustedes ya se están Llevando llaves A la nube O han generado Laves a la nube Muy fácilmente Pueden habilitar El Sackertus Cloud T-Manager Y administrar Esas llaves Que ya ustedes Generaron Si todavía No se han llevado Las llaves A la nube Pueden utilizar El Sackertus Cloud Para generar Esas llaves En premisa O en la propia nube En su En su DCM Y luego Poder llevárselas Al proveedor De la nube Esta herramienta No solo te permite Ver todo De manera Centralizada De una Interface web Sino que también Te brinda La capacidad De tu Poder controlar El generador De tus llaves Y tener un generador Que sea FIP 140 rayados Nivel 1 2 O 3 Dependiendo de La regulación O el nivel De protección Que queramos Nos brinda Eficiencia operacional ¿Por qué? Porque no se Si alguno de ustedes Ha intentado Meterse por ejemplo En ASUR O en AWS Si quiero manejar Las llaves De una región Tengo que meterme En esa región Y administrar Esas llaves Pero Con CCKM Puedo ver Todas las regiones Desde una sola pantalla También Si quiero hacer Una rotación De una llave Prácticamente Tengo que O Crear un script O un Chrome Job O utilizar el CLI Para poder hacer La rotación De esa llave En nuestra plataforma Es Cifre Trots Cloud Key Manager CCKM Nos permite Hacer todo esto Simplemente Haciendo Haciendo Clicks En nuestra Fase Web Disaster Recovery Podemos tener El respaldo De todas esas llaves En nuestra propia Infraestructura O en nuestro DCMSA Emprendizas O en la nube Podemos llevarnos Las llaves De un proveedor De nube Al otro Sin ningún problema Y Lo ofrecemos De dos diferentes Maneras Una muy fácil De implementar Que es As a Service Esa te permite Tener FIPS Nivel 140 Raya 1 Raya 2 Nivel 1 Perdón Y Customer Manage En donde El cliente Es el que maneja Todo Él monta Su DSM Monta Su SKM Y administra Todas las llaves En la nube Y se suscribe Y listo Muy fácil De lo utilizar La ventaja De este Es que te permite Tener No solamente FIPS 140 Raya 2 Nivel 1 Sino puedes tener Nivel 3 O también Nivel 2 Dependiendo Para tener Nivel 2 O nivel 3 Obviamente Necesitamos Un hardware Y ese DSM Puede venir En virtual O físico O físico Con un HSM Introducido Dentro de él Entonces Tal es Lo que URIP Trata de hacer Es Una solución Una plataforma En la cual Te pueda brindar Soluciones A múltiples Casos de uso De esta manera Tú no tienes Que tener Diferentes Sistemas Tienes que tener Una persona Específica Para cada uno De ellos Sino que Es una consola Centralizada Bien fácil De utilizar El cual Te ayuda A facilitar El proceso Dentro de la empresa Cont 재밌ar No 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 No